Hola, ¿qué tal, Monse? Te saludo con mucho gusto. Te comento que el municipio de Tochimilco también ya está todo listo para celebrar a lo grande al Señor del Calvario o mejor conocido como al Señor de las Lluvias. Esta celebración es la más importante para este municipio. Todo da inicio a partir de este miércoles 3 de mayo de 12 a 2 de la mañana con las tradicionales mañanitas entonadas por las señoras y señoritas de los diversos barrios. Nos posteriormente estarán presentando bandas, mariachis donadas por los mismos pobladores. Ya por la tarde se estará presentando los carnavaleros Tochimilco. Por la noche, eso de las 9 de la noche, se llevará a cabo la quema de castillos y cohetes, finalizando el 3 de mayo con música, con bailes, un evento totalmente familiar. Están todos cordialmente invitados a conocer y celebrar esta festividad tan importante para el municipio de Tochimilco.